Bienvenidos sean a Numismat. Hoy tenemos el billete de 20 francos suizos y su efecto de realidad aumentada. La novena serie de billetes del Banco Nacional Suizo es una de las más hermosas y queridas por la comunidad debido a todas sus características. Continuando con esta serie, esta vez tenemos el billete de 20 francos suizos. Mira qué belleza tenemos aquí. El tema principal de esta pieza es la creatividad y su principal motivo es la luz. Hermosas las constelaciones sobre el globo terráqueo. La cinta de seguridad es muy interesante, pues además de dibujar algunas constelaciones, nos presenta una serie de objetos celestes y su distancia expresada en unidades lunares. En la parte alta, vemos un prisma descomponiendo un rayo de luz y algunos elementos muy interesantes, como microtextos perfectamente impresos. El color predominante es el rojo y fue emitido en 2017. Mide 70 milímetros de ancho y 130 milímetros de largo. El anverso es muy bonito, pero ahora veamos el reverso. ¡Qué hermosura! Mira todo lo que tenemos aquí. Mariposas como el principal motivo del reverso. Y cabe mencionar que la diseñadora de este billete es Manuela Frunder. Toda la serie de billetes de Suiza es muy atractiva. Y si te interesa este billete, en internet se llega a ver en un precio de 30 dólares o 600 pesos mexicanos. Una de las características más interesantes de esta serie es que usando la aplicación oficial del Banco Nacional Suizo, puedes ver un efecto de realidad aumentada en estos billetes. En la descripción del video, te dejo un enlace de la aplicación. Y mientras tanto, veamos qué efecto de realidad aumentada tiene asociado este billete. ¡Guau! ¡Qué hermosura! Justamente, las constelaciones que en el billete tenemos impresas en el globo terráqueo. ¡Qué bonito se ve! La Osa Menor, La Mayor y muchas de las constelaciones más conocidas. Y no solo eso, a medida que vamos desplazando las opciones, se van mostrando cada una de las características más importantes que tiene este billete. ¡Mira eso! Sin duda, toda una joya, pero veamos ahora qué billetes hoy nos acompañan. El billete noruego de 100 coronas es toda una belleza y ya tenemos un video de él en el canal. ¡No te lo pierdas! 100 rublos conmemorativos del Mundial de Fútbol de Rusia. No te pierdas el video que ya tenemos de esta pieza. La creatividad y la belleza, conjugadas en una sola pieza, hacen de este billete uno de los más hermosos que hemos tenido en el canal. Si te gustó el video y no quieres perderte ninguno de los próximos trabajos, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Muchas gracias por tu visita. Estaremos atentos a todos los comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!